¿Qué es la generación eléctrica? ¿Qué es la generación eléctrica? En zonas aisladas donde no hay viento, hay sol y se puede dar a través de energía solar, digamos, para toda una comunidad. En zonas donde se puede combinar, digamos, ambas fuentes, también se puede hacer proyectos de esa naturaleza. Y agua tenemos, pequeñas minicentrales tenemos, el proyecto FONER también, espero que pronto implemente todo lo que es el apoyo financiero para pequeñas microcentrales, minicentrales de 1 a 10. ¿Qué pasos deben seguir, digamos, las autoridades para acelerar este proceso de incorporación de las energías renovables? ¿Y qué papel juegan los municipios? Tiene que haber, digamos, una coordinación entre el gobierno central a través del sector del Ministerio de Energía y Minas, los gobiernos regionales y los gobiernos locales, evidentemente. Porque, ¿de dónde nacen las necesidades del pueblo? Del gobierno local al regional y del regional al nacional, ¿no? Por eso nosotros hemos trabajado mucho con los gobiernos regionales y los gobiernos municipales. Yo he viajado por todo el Perú y, este, una vez que conocían cuáles eran las bondades de la electricidad, ellos nos han apoyado, la gente ha recuperado su autoestima. Ya no quiere que le den, que le regalen la luz, si van a seguir igual, quieren utilizar esa luz para progresar. Porque no debemos volver a repetir ese gran error de hacer solamente la electrificación rural de carácter extensivo. No, sin planificación. Tiene que ser también de uso intensivo de electricidad para desarrollar. Y las fuentes, digamos, de energía renovable también somos un país rico en fuentes de energías renovables. Agua, sol, aire, viento, ¿no? Biomasa, ¿no? Cuando hablamos de biomasa, por ejemplo, ¿nos está refiriendo a qué? Por ejemplo, a los aceites que se extraen de plantas como la palma o el piñón famoso, el que tanto se habla para... Se puede utilizar para producir el biogás. Producir el biogás y hacer generar... Ah, sí. Pero también en el campo, en zonas, digamos, muy lejanas, incluso se puede utilizar hasta el desperdicio de los propios animales para producir a través de ese gas electricidad y para tener calor y alumbrado en las zonas, digamos, rurales, ¿no? De acuerdo. Eso es lo importante. Tenemos muchas fuentes. Y el Perú, digamos, ojalá ahora empiece a darle la importancia y la promoción a las energías renovables. Porque ya con lo que se ha avanzado en electrificación rural, prácticamente se ha llegado al límite de aquellas zonas en las que es económico llegar con las redes convencionales. Ya no se puede abarcar más. Ahora hay que atender a esos pueblos. Esos pueblos no deben perder la esperanza porque a través de las energías renovables van a tener el servicio eléctrico. Y este proceso, digamos, de dotarle a esos pueblos de energías, ¿cuántos años cree usted que podría tomar a partir de la fecha si se siguen las políticas adecuadas? Bueno... Para cubrir ese 70%, que más o menos es lo que usted... Están, digamos, en plenos estudios, tanto de energías convencionales como renovables, y esto va a atender a más o menos 4 mil, 5 mil localidades. Yo creo que esto se debe implementar en unos 2, 3 años. Pero siempre no se puede dejar, digamos, esto como un programa aislado. Siempre tiene que ir incrementándose a todos aquellos pueblos que están mucho más lejos aún. El hecho de que sean dispersos, lejos, que son problemas que confrontan la electrificación rural, no quiere decir que se les abandone a esos pueblos. Gracias a Dios tenemos recursos renovables para darles a ellos. Y a ellos también el gobierno tiene que ver la mirada y poder atender esas necesidades. Con la gran ventaja de que es una energía limpia y que no perjudica al medio ambiente. Señor Pedro Villa, muchísimas gracias. Sus despedidas para el pueblo de Arequipa, que seguramente lo está escuchando con mucha atención y esperamos tenerlo con mucha frecuencia en hora 8, por favor. Perfecto, perfecto. Siempre vamos a poder hablar de todo lo que es la energía, el desarrollo de la energía en el Perú, porque eso es desarrollo de los pueblos del Perú profundo. Te agradezco mucho Ricardo. Estaré siempre a tus órdenes y un saludo al pueblo de Arequipa, del Cusco, de Puno y de todos los lugares que me estén viendo. Es importante que la gente sepa que la electricidad es sinónimo de desarrollo. Se ha vuelto, digamos, a unir ese puente que estaba tan desunido. Muchas gracias, ingeniero Pedro Villa Durán, Arequipeño. Dentro de poco estaremos también con el ingeniero cusqueño, esta vez Aurelio Ochoa, Lencastre, con quien hablaremos sobre gas. Y entraremos en comunicación con el presidente del gobierno regional del Cusco, don Hugo González. No se vayan.